Una familia que se encontraba de vacaciones se encontró con una desagradable sorpresa. Delincuentes ingresaron a su casa trepando por los postes mediante escaleras humanas y hasta con sabanas. Las autoridades llegaron cuando estaban dentro de la propiedad. Angie Camacho, ¿los capturaron? Claro que los capturaron. Dos de ellos en la parte de abajo. Uno en la parte de arriba cuando estaba prácticamente por las sábanas descendiendo, justamente en flagrancia. Un cuarto sujeto que se encontraba justamente aquí en un vehículo taxi y que los esperaba, él alcanzó a huir. Las autoridades llegaron de inmediato, incluso narran los vecinos que hubo una persecución por los tejados. Ellos deberán responder por el delito de burto. Cuando los habitantes de esta vivienda llegaron de vacaciones de fin de año, este fue el panorama que encontraron. La casa totalmente revolcada, ventanas rotas y hasta una sábana de la cama usada por los delincuentes como lazo para ingresar a todos los pisos. Ya había uno adentro de la casa que era el que se había subido por el poste, ingresó a la terraza, rompió el vidrio de la ventana del apartamento del tercer piso y por ahí ingresa, que es el apartamento que está arrendado. Incluso, los delincuentes golpearon al perro con una piedra envuelta en una media. Luego, usaron las sábanas y bajaron por todos los pisos, envolviendo los electrodomésticos. Realmente cuando yo llego a la habitación encuentro la sábana amarrada a la baranda de mi cama, la cual destrozaron con el peso. Y pues el apartamento también fue volteado y la cama la dañaron. Gracias al llamado de los vecinos, los tres delincuentes fueron capturados dentro de la vivienda. Cuando nosotros llegamos estaba toda la casa totalmente revolcada, los televisores estaban envueltos en cobijas, el blu-ray del señor del tercer piso, el televisor de acá del tercer piso ya no estaba. Ese se lo llevaron los policías, ese ya creo que lo tenían fuera de la casa, no sé. Cajones totalmente revolcados, la chapa de mi habitación dañada. Por eso, si va a salir de vacaciones, tenga en cuenta. En primer lugar, hay que verificar que las residencias pues queden bien cerradas. Muchas veces pueden quedar ventanas o como en este caso, pues no le pasaron la doble llave. Y pues esto permitió, facilitó que estos delincuentes ingresaran. Asimismo, existen residencias donde tienen unas rejas, pero muchas veces no son cerradas. El año pasado, fueron hurtadas 3.631 viviendas en la capital, un promedio de nueve diarias.